Esta milonga es milonga y es de Sierra del Yerval Me la contaron las grotas y la piedra de afilar El rumor del romerillo y el viento en el caropal Y la mirada del animal montará Me parece que la oigo en un rosillo pasar El jinete va chiflando y es el indio baladán Campos de la Salamanca, caminos del Batovil Ay, si la tierra está sola al salir a lo erullí Y en el cerro colorado la chifla el viento al pasar Y la liebre de ojo abierto la escucha adentro el chircal En las piedras los lagartos se ponen a cavilar Sobre el tiempo y el silencio del modo más natural En el yeito de la gente y en el modo de prociar En el mate que se brinda no se lo oye pero está Y allá en Lodio el pidió Núñez bien cerquita al huelilí Con acordeón y guitarra en un baile amanecí Y sucedió una mañana que mi palomo ensillé Y me la traje conmigo y no la fui a devolver 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 Gracias.